bueno esta es la próxima lo que era mía del bocado se queda trancado me imagino que no están cansado de verlos por redes sociales pero yo le voy a dar mi toque especial y los ingredientes son sumamente básicos son ingredientes que me imagino que todo el mundo tiene como el marshmallow que te sobró de un viaje a arabacoa o del coro que hiciste en diciembre y está esa funda ya rumba en la defensa el paquete de oro que compraste ahora para estar en cuarentena porque había que tener oro para la cuarentena la nutella que tiene del año pasado ahí y tú simplemente va en la medianoche a la noche después de una película o viendo la película y está ahí para salvarnos la vida y me la va a salvar ahora porque el único paquete el pote de nutella que tengo tengo unos palillos ya donde monté el marshmallow y sal marina primer paso es que vamos a quitar el relleno de la galleta de oro como ya tengo algunos ejemplos aquí es sumamente fácil no tiene ciencia simplemente es quitar el relleno la crema es sumamente fácil lo que tienes que colocar en una cacerola como esta es la nutella la crema del oreo y algunos besitos de chocolate que tienen por ahí pero puedes colocar cualquier chocolate de tu gusto que no tenga la despensa así que con eso voy a hacer mi traje a ver y como no tengo es fogata entonces coloco la hornilla en fuego bajito para quemar y vamos a hacer lo que es un campamento y